Y bueno, vamos a irada, que no sé si escuchaste tu canción, saliendo. Y dame, dame tu amor. También quiero tu corazón, es una adicción, no puedo más. Solo un segundo aquí, no te veré de mí. Como quisiera que estuvieras aquí, papi. Dame tu amor, dame, dame, dame tu amor. Yo pensaba que tenía verdadero amor. Me hacía ilusiones con un mal humor. De repente me acuerdo de tu honor. Es como si estuvieras alrededor. Dame, dame, dame tu amor. Dame tu amor, también quiero tu corazón. Y bueno, ahí entre cámara tenemos un temita que nos regala nuestra amiga... Ángela. Y como quisiera que estuvieras aquí, papi.